Noticias relacionadas Primera aparición pública de Alex Lecchio Tras su recaída, tenía ganas de volver a trabajar. Ana Obregón, Masterchef me amenazó por no ir a Vitoria cuando estaba con mi hijo en el hospital. El proyecto profesional con el que Ana Obregón dejará atrás uno de los peores años de su vida después de conocerse su reciente ingreso hospitalario, Alex Lecchio, 27 años, ha querido compartir un mensaje a través de sus redes sociales para explicar cuáles son los problemas de salud que ha tenido y para agradecer las muestras de apoyo recibidas. Tras los miles de mensajes de apoyo que he recibido, siempre agradecido por vuestra empatía, creo importante volver a decir que la información sobre mi estado de salud que ha sido compartida por los medios de comunicación ayer y hoy no es del todo correcta, ha empezado explicando el hijo de Ana Obregón, 64, simplemente llevó un par de jornadas con defensas bajas y no puedo salir de casa. Afortunadamente arroba del ibero barra baja es nunca falla y estoy reponiendo fuerzas. Gracias a todos. Sois preciosos, ha concluido el joven empresario, este jueves se conoció que el hijo de Alessandro Lecchio había sido ingresado de urgencia en el hospital y se veía obligado a cancelar un evento que tenía agendado para ese mismo día. Lamentamos comunicarte que por motivos de salud, Alex Lecchio Jr. No podrá asistir hoy, jueves, al fotocall del evento organizado por Morrison a favor de la Fundación Caico, anunciaron oficialmente desde Morrison Sus, empresa encargada del acto del jueves. Jaleos también pudo conocer a través de fuentes cercanas que el joven había pasado una noche, muy pachucho. Poco tiempo después de conocerse estas informaciones, el propio Alex Lecchio comunicaba esta noticia a través de una publicación en sus redes sociales. En el mensaje, el empresario pedía que la gente siguiera acudiendo al evento y trataba de tomarse con un humor sus nuevos problemas de salud. Ver esta publicación en Instagram situación actual en casa viendo el evento de arroba Morrison Sus en directo. Esto del arresto domiciliario se lleva mejor a lo dumas, mi faria personal es Bobby, se aprende mucho de los animales aunque no hablen lágrimas de felicidad. En cualquier caso, el protagonista del día de hoy es el luchador que ha ganado la competición solidaria de Morrison. Es una marca de zapatos muy de moda que ha convocado un concurso en toda España en el que el diseño ganador se vendera en su tienda y commerce hacienda una generosa donation a la El artista de este pedazo de diseño es un chico de la fundación que también lucha contra esta condición alienígena igual que yo, aunque él sí ha podido asistir al evento en arroba o jana barra baja espacio urra bíceps. Ruego que toda la difusión se centra en su diseño para que se venden muchísimos pares y ayudemos a mucha gente. Esto del arresto domiciliario se lleva mejor a lo dumas, mi faria personal es Bobby, se aprende mucho de los animales aunque no hablen. En cualquier caso, el protagonista del día de hoy es el luchador que ha ganado la competición solidaria, ha comenzado explicando, ruego que toda la difusión se centre en su diseño para que se vendan muchísimos pares y ayudemos a mucha gente. Una larga lucha contra el cáncer Alex Lecchio lleva más de un año y medio luchando contra el cáncer. Los primeros síntomas de que algo no marchaba bien tuvieron lugar una noche de marzo, como él mismo explicó en una publicación en Instagram cuando se cumplió el primer año, «Hace un año ya desde la primera noche que me desperté por un tirón de espalda y nos pasamos seis horas andando de punta a punta sin sentido por el cuarto», escribió. Tras ese primer susto, el empresario acudió junto a su madre al hospital donde le diagnosticaron cáncer, Alex Lecchio, sus padres y la novia que tenía entonces no tardaron en tomar un avión y marcharse hasta Nueva York, donde iniciaron un novedoso Tratamiento en el memorial Sloan Kettering, Scanser Center, ver esta publicación en Instagram, fascículo 7, capítulo 2, hoy en Españoles por el Extra Radio se cierra el telón en la ciudad de los puentes, edificios eternos y calles que pecan de insomnio. Ponemos rumbo a Nueva Jersey para emprender una nueva y quisquillosa etapa del tratamiento. Siempre agradecido de vuestros mensajes de apoyo. Un beso muy fuerte a todos los luchadores y luchadores. La actriz y el empresario regresaron a su país para poder estar más cerca de su familia y continuar el tratamiento en el Hospital Quirón Salud de Barcelona, como confirmaron las fotografías que publicó en exclusiva Jaleos. Casi un año después de esa fatídica noche en la que sintió un tirón de espalda, Ana Obregón desveló en un programa de televisión que los médicos les habían informado de que todo estaba yendo bien y que, aunque tenía que seguir con revisiones periódicas, lo pero ya había pasado. Sin embargo, este mismo mes de septiembre se conoció que Alex Lecchio había sufrido una recaída, algo habitual en los enfermos de cáncer durante los primeros años de tratamiento. Parecía que todo estaba avanzando de forma correcta y que la enfermedad había vuelto a remitir, pero este jueves volvieron a saltar todas las alarmas tras conocerse que cancelaba un compromiso profesional por problemas de salud. Una información sobre la que ha querido pronunciarse el propio empresario con ese mensaje en redes sociales, más información, preocupación por la salud de Alex Lecchio, ingresado de urgencia en el hospital.